La marca tan conocida Aukei, cada poco tiempo lanza nuevos productos a la venta. A nosotros nos encanta escoger aquellos que nos llaman la atención para mostraroslos aquí en el canal. Hemos escogido algunos de ellos y vamos a analizarlos, así que, dentro vídeo. Para comenzar, Aukei ha fabricado una base metálica para elevar los ordenadores portátiles, de tal forma que la pantalla esté a la misma altura que nuestros ojos, así no tendremos dolores de cervicales. Por la parte trasera tiene distintos agujeros para pasar a través de ellos los distintos cables que tengamos conectados a nuestro ordenador. Su precio es de 39,99€ y lo podréis comprar en el enlace que os dejamos en la descripción. Esta marca tiene muchos accesorios para el usuario. En este caso os mostramos un cargador con el enchufe universal perfecto para viajes a otros países. Dispone de 4 puertos USB para cargar hasta 4 dispositivos al mismo tiempo. Los enchufes intercambiables son el de Estados Unidos, Europa, Reino Unido y Australia, que son todos los adaptadores que podemos encontrar por el mundo. Su precio es de 18,99€ y lo podréis comprar en el enlace que os dejamos en la descripción. Las baterías externas van evolucionando, así como lo hacen los puertos de carga de los smartphones. AUKEY ha fabricado una batería externa con forma de cilindro de 5000 mAh con puerto de entrada y salida USB tipo C. Algo que lo distingue del resto, aparte del USB tipo C, son los 4 LEDs indicadores de carga, para saber el porcentaje de carga que tiene la batería. Su precio es de 18,99€ y lo podréis comprar en el enlace que os dejamos en la descripción. En el caso de que te gusten las baterías externas un poquito más grandes, AUKEY tiene una más grande de 10.000 mAh y con doble salida USB y puerto de entrada de carga micro USB. Esta powerbank es pequeña para el tamaño que tiene y además de esto tiene 4 LEDs indicadores de carga. Su precio es de 17,99€ y lo podréis comprar en el enlace que os dejamos en la descripción. Durante este verano, seguro que mientras estás en la piscina o en la playa, lo mejor que puede tener para amenizar el ambiente es un altavoz portátil. AUKEY ha lanzado un altavoz con protección al agua, compatible con todo tipo de smartphones. Gracias a la conexión Bluetooth 4.2, podemos conectar el smartphone al altavoz de forma inalámbrica y así disfrutar de nuestra mejor música. La calidad de audio que nos ofrece este altavoz es de las mejores que podemos encontrar en el mercado. Además, gracias a su puerto jack de 3.5mm, podremos reproducir la música a través del cable y por otro lado, gracias al micrófono incorporado del altavoz, podremos hablar por teléfono a través del altavoz. Su precio es de 27,99€ y lo podréis comprar en el enlace que os dejamos en la descripción. Y para finalizar este recopilatorio de productos, que sepáis que AUKEY también tiene a la venta packs de cables micro USB de distintas medidas. Estos cables son, sinceramente, de los mejores que he podido probar, ya que son compatibles con la carga rápida de Qualcomm y además sirven para transferir datos entre el ordenador y el teléfono. En este pack en concreto se incluyen 6 cables de entre 3 metros, de longitud y 0,3 metros. Su precio es de 9,99€ y lo podréis comprar en el enlace que os dejamos en la descripción. ¿Te ha gustado nuestro recopilatorio de gadgets para el verano de AUKEY? Te invitamos a dejar tu opinión en los comentarios y esperamos tu like y suscripción si lo has hecho ya. ¡Hasta el próximo vídeo!